Encantado, encantado, un placer. ¿Te ha pasado en el pensamiento? Sí, que muchas gracias. Y tenemos una cita pendiente entonces, y lo hablamos en persona, yo se lo agradezco. Bueno, para mi cámara, siempre... Está aquí mi cámara. Yo creo que ahora que es ambiguo el apoyo institucional con las víctimas, querría un siempre con las víctimas. ¿Sabes lo que...? El problema es que como no hacemos ninguna parte con los demás medios, hay que equilibrar el tiempo. Vale, como era fácil, siempre con las víctimas. Siempre con las víctimas. Por descontado. Por descontado. Muy bien, muchas gracias. Siempre vamos a los congresos y a los... Y lo dicho, me gustaría agradecérselo en persona la felicitación. Hablamos. Vale, gracias. Gracias.